Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver qué son los escritorios virtuales de Windows. Los escritorios virtuales son como si tuviéramos varios monitores en Windows. Puedes tener un escritorio con Word, Excel y otras herramientas de productividad o aplicaciones de ocio, de modo que no tengas tantas aplicaciones visibles a la vez en un mismo escritorio. Si eres de los que abres muchas aplicaciones a la vez, el tener varios escritorios te ayudará a organizarte mejor. Bien, pues vamos a empezar en cómo crear un escritorio virtual. Para crear el escritorio tienes que pulsar el icono de vista de tareas, que está situado en esta parte, pero si no lo tenéis a la vista, le dais en la barra de tareas botón derecho y como veis aquí está marcado mostrar botón vista de tareas. Si no lo tuvierais a la vista, le dais un clic y ya se os mostraría. El icono puede ser diferente en otras versiones de Windows. Si tienes dudas de qué icono es, hay un acceso directo al escritorio virtual pulsando a la vez las teclas Windows y tabulador del teclado. Como vemos en esta imagen, sería la tecla Windows a la vez que el tabulador y directamente se accedería a lo que es la vista de tareas. La vista de tareas muestra todas las tareas, aplicaciones abiertas en el escritorio actual, puesto que normalmente solo tienes uno. Esto generalmente incluye todas las aplicaciones que estén en uso. Para añadir un nuevo escritorio, hacemos clic en nuevo escritorio, que está aquí arriba, nuevo escritorio, y ya se nos ha generado un segundo escritorio, escritorio número 2. En el escritorio número 1 es donde tenemos nuestros programas. En este caso, pues yo tengo el de grabación y el de las imágenes de teclado, junto con un documento de Word. Como ya hemos añadido un segundo escritorio, podemos repetir el proceso para volver a añadir tantos escritorios como queramos. Si le doy un clic al escritorio número 2, vemos que lo tengo solamente con los iconos del escritorio, pero no hay ninguna aplicación abierta. Voy a abrir, por ejemplo, la calculadora de Windows. Y ahora, si quisiéramos pasar aplicaciones de un escritorio a otro, tendríamos que seguir estos sencillos pasos. Abrimos la vista de tareas desde el icono o bien con el atajo del teclado. Bien, pues estamos en el escritorio número 2 y nos muestra la calculadora, que es lo que tenemos abierto. Si quisiera mover esta aplicación al escritorio número 1, simplemente pinchamos y arrastramos hacia el escritorio número 1 y soltamos. Ahora la calculadora aparece junto con las otras aplicaciones que tengo en el escritorio número 1. En el escritorio número 2 ha quedado vacío. Volvemos a la vista de tareas y me sitúo de nuevo en el escritorio número 2. Voy a abrir el programa VLC, por ejemplo, vamos a dejarlo aquí, en esta parte, y vamos a ver cómo cambiar de escritorio rápidamente. Puedes cambiar de escritorio usando el mismo método de abrir la vista de tareas, que hemos empleado o bien desde el icono o bien desde la combinación de teclas Windows más tabulador, que se podría hacer de esta manera, pinchamos en el 1 o bien nos situamos en el 2. Simplemente con dejar el puntero de ratón nos muestra lo que tenemos en los diferentes escritorios. Y ahora si lo pongo sin darle clic en el número 1, nos muestra lo que tenemos en el número 1. Pues esta es una manera de darle un clic y pasar al escritorio número 1 o al escritorio número 2. Voy a situarme en el número 1. Hay una forma más rápida de acceder a cualquiera de los escritorios abiertos, de cambiar de unos a otros. Y es con unos atajos de teclado, que sería Windows más Control más la flecha derecha para cambiar al siguiente escritorio. Vamos a hacer un ejemplo. Apretando Windows más Control, flecha derecha, he pasado al escritorio que tengo a mi derecha o bien hacia delante. Y apretando la tecla Windows más Control más flecha izquierda, pasamos al escritorio número 1, que es el que tengo a mi izquierda. Y aquí estarían las combinaciones Windows más Control más flecha izquierda. ¿Cómo borrar un escritorio virtual? Si quieres borrar alguno de los escritorios virtuales que has creado, lo puedes hacer desde la vista de tareas. Simplemente haz clic en el icono de la X y el escritorio se eliminará. Si nos situamos el escritorio número 2, le damos a la X un clic y se eliminará. Pero, ¿qué pasa con la aplicación que tenemos abierta, que es el reproductor de multimedia? Pues que al borrarlo, pasaría automáticamente al escritorio número 1. Vamos a hacer la prueba. Como veis, ya lo tenemos aquí en el escritorio número 1. Esto quiere decir que las aplicaciones no se cerrarán, sino que se pasarán al anterior escritorio que siga activo. ¿Y cómo volver a nuestro escritorio una vez que ya hemos cerrado todos los que hemos creado? Pues simplemente le damos aquí, en vista de tareas, un clic o un clic en cualquier parte de aquí arriba vacía y volvemos al escritorio. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Si es así, darle a like, suscribiros al canal para no perderos ningún nuevo contenido. Y nos vemos en el siguiente. Gracias y saludos. Gracias. Gracias. Gracias.